felicitándote por supuestamente de los 100 votos que hay que sacar tú tiene 98 felicidades bueno es un pronóstico que tú acabas de dar de que pueda producirse en las elecciones de agosto es una plancha unitaria mucha gente está promoviendo eso de que hay que pensar en el colegio de que ya es tiempo de que hay la gente que quiera trabajar por el colegio pues pues trabaje y es lo que estamos tratando de hacer pero tú tú ya tú tiene tu comando de campaña preparado tiene ya el personal que te está apoyando económica y moralmente nosotros son los pantalones modernos ahora así que tú me dices si ya está conformado esa plataforma nosotros tenemos un equipo que ya está trabajando pero operativamente desde hace ya un mes y unos días estamos haciendo que lo que siempre hacemos lo que es la parte la parte de la reclamación de los de los miembros las llamadas tenemos equipo que está permanentemente trabajando en eso un equipo que creen nosotros y también estamos integrando a otros periodistas profesionales que están en la ciudad de nueva york que no son miembros pero que tienen quizá el deseo el interés de de entrar a lo que no otro nuestro equipo cuando tu primer proyecto que ya también te entre ya a formar parte como secretaria general del colegio de nueva york lo principal para un gremio es la imagen la imagen de un gremio que te quede fuerza que de poder limpiar lo que nosotros no no tú sabes tú sabes a liar lo que no nos pertenece a mí no estamos a lo que no es nadie sucio estamos hablando de los sacarnos a gente no está trabajando para afuera no no porque hay que no es una esa no es la actitud de nosotros nosotros tenemos una actitud diferente una actitud de conciliación de trabajo de trabajo principalmente de relanzar de modernizar e internacionalizar el cdp que mucha gente bueno lo que va a hacer lo más de lo mismo queremos que nuestro gremio sea algo digno que nosotros podamos decir somos pero periodistas profesionales de la ciudad de nueva york entonces estamos orgullosos de sentir que somos periodistas de esta seccional que es la gran urbe o sea es el centro prácticamente del mundo eeuu nueva york entonces lo primero es tratar de buscar un local que sea digno un local que sea un amplio que podamos nosotros hacer reuniones hacer actividades que podamos en la parte de educación capacitar a los periodistas que así lo necesiten pero también integrar a otros que por años han estado ejerciendo y no son miembros ha recibido algún apoyo de esos líderes comunitarios a la ciudad de nueva york especialmente del doctor yomar y por algo un hombre que siempre está presto a colaborar claro que sí el doctor siempre está presto a colaborar con la con las buenas causas y yo pienso que es una causa justa una causa necesaria no es porque nosotros lo vamos a decir así por altancia pero tenemos la voluntad de trabajar tenemos la disposición de trabajo y tenemos las energías necesarias para poder emprender un proyecto innovador un proyecto motivador un proyecto de hombres y mujeres que estamos ahí detrás que mucha gente no lo está viendo quizás por todos los compromisos de trabajo que tiene hemos ido al frente de este media tours que estamos realizando ya en esta semana de que va a haber un antes y un después del cdp nueva york bueno entonces nosotros esperamos oficialmente ya tu candidatura como secretaria general del colegio que ya está aprobado de un cien por ciento y de un noventa y ocho por ciento yo quiero felicitar has recibido el apoyo de algunos empresarios económicamente se gasta mucho dinero para llegar a la secretaria de debe decirte que no he tocado ninguna ninguna puerta todavía si se gasta porque hay que estar en el dinero pero permanente no quiere estar permanentemente las calles tú sabes haciendo media tours trabajando lo que es la parte de la imagen de la campaña todo eso gracias yo todavía estamos bien no 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 se ha acercado ningún político además tampoco quiero que es la global o político no quiero que lo políticen el que quiera aportar o donar para el colegio lo va a hacer después que nosotros estemos ahí si ha habido algunos amigos de santo domingo políticos y que han se han manifestado en apoyarnos todavía no hemos hecho el contacto pero si la gente la gente la gente buena nos quiere y ahí viene una campaña no sé que ya empezó ayer de diferentes periodistas profesionales de diferentes países del mundo que también están con nosotros que ya son conocidos hemos estado en varios países como tú sabes dando conferencias internacionales y después que estuvimos por españa y votado por colombia que cuba también ecuador pero vamos a tener una secretaria preparada si es la idea que tiene conocimientos de lo que está pasando y lo importante es conectar nuestro gremio con los más gremios internacionales por ejemplo como en colapé en perú ahí está la gente nuestro amigo willy willy ramón conectarlo con la gente de ecuador en quito ya está diana en su arte que es una una gremialista por naturaleza tenemos en italia también otra gremialista alice haraz o sea tenemos que hacer la conexión necesaria para que nosotros tengamos que ir a representar nuestro gremio allá que vayamos dignamente de cuántos miembros se componen tu plancha de la plancha no 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 es que tú decir el gremio en toda la planta tuya tu plancha estamos dando ya los toques finales para que sean unos siete de siete nueve miembros bueno cuál es el número de contacto para las personas que quieren trabajar en beneficio de tu plancha cuál es tu número telefónico se puede sí sí mi número es el público prácticamente dentro de las redes sociales 5 7 1 3 58 7 8 4 1 y también puede llamar al 3 4 7 6 6 3 0 2 0 2 nuestro productor estrella verdad de sabor fm el periodista del pueblo tenemos una promo vamos a despedir tu entrevista con esa promo donde tú eh le haces el llamado a la persona de que te apoye para tú ocupar la secretaría general del colegio dominicano de periodistas aquí en la ciudad de nueva york gracias eh es un éxito quiere que me invite ser el presentador oficial de cuando ya tú vayas a celebrar si ya estamos preparando el lanzamiento profesional gracias y vamos a despedir a la helis con su promoción adelante señor director por el rescate capacitación modernización y devolver la esperanza de los miembros del colegio dominicano de periodistas seccional new york viene la periodista de aquelis rodríguez a la secretaría general con un equipo que trabajará a favor de la clase periodística dominicana y new york súmate y participa de las elecciones en agosto dos mil veintiuno da helis rodríguez a la secretaría general del colegio dominicano de periodistas seccional new york dos mil veintiuno dos mil veintiuno